Tú conoces mis pensamientos, también conoces mis dolores Sabes cómo acelerar a mi corazón, sabes cuáles son mis momentos peores Ayúdame cuando sienta angustias, echa una mano para que me aclare Para que sepa exactamente qué deseo, para que sepa estar antes que sea tarde Hoy quiero decir nada más que verdades, me temo que voy perdiendo la fe No soporto lastimarte cada vez, nunca llegaré a saberte no querer Humildemente te digo que lo siento, que reconozco que soy como el viento Una vez exponiendo otras levanté, no consigo ya seguir adelante Adelante, he perdido todos mis créditos, he llegado angustiado al desespero A veces tengo pocas ganas de vivir, esto es algo que no puedo describir Tú conoces mis pensamientos, también conoces mis dolores Sabes cómo acelerar a mi corazón, sabes cuáles son mis momentos peores Ayúdame cuando sienta angustias, echa una mano para que me aclare Para que sepa exactamente qué deseo, para que sepa estar antes que sea tarde Hoy quiero decir nada más que verdades, me temo que voy perdiendo la fe No soporto lastimarte cada vez, nunca llegaré a saberte no querer Humildemente te digo que lo siento, que reconozco que soy como el viento Una vez exponiendo otras levanté, no consigo ya seguir adelante He perdido todos mis créditos, he llegado angustiado al desespero A veces tengo pocas ganas de vivir, esto es algo que no puedo describir